Hay mucha gente que dice, mucha gente que dice, que sabe mucho de política, que acá hay periodistas y militantes que saben mucho de política. Sin embargo, a todos juntos, a todos los que saben mucho de política, a todos juntos, se les pasó por alto algo muy interesante. Hace poco, un venezolano reconocía, prácticamente, que algunos de ellos, por una diferencia política conmigo, operaban en favor de Macri y en mi contra. Lo cual implica que la misma gente que decía, o que hacía de cuenta que no tenía participación política, tenía participación política interesada. Lo interesante de esto, valga la redundancia, es que estábamos hablando de que después eso culmina en la ley de deportación. O sea que, se les pasó por alto el interés que se estaba confesando en esa acción, por parte de las personas que operan en mi contra. Si las operaciones en mi contra son por un interés político contrario a mi ideología, es decir, si son en defensa de la derecha. ¿Dónde deja parado a los sectores políticos el hecho de que se les pase por alto el ver evidencia confesiva y no evaluarla? En primer término, eso abre un espectro bastante amplio de cuestiones que muchas personas querían cerrar. Y también nos lleva a hacernos otras preguntas. Parece que no hay tantos genios políticos, pero sí hay bastante infames y bastantes omisiones premeditadas, lo cual no es poco.